Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Huarte, más conocido como el Profesor de Ruedas. Aquí en mi canal principal, el Profesor de Ruedas de YouTube. Hoy te traigo un video bastante revelador, que puede arruinar tu infancia de repente, como peruano, con la educación estatista que hemos recibido con respecto a la independencia del Perú. Nos hablan de la independencia como un hecho popular, como si es que los peruanos de la época hubiésemos clamado la independencia hacia España. Pero en realidad, esta independencia fue un traslado, un traspaso de poder de España a Inglaterra, en el aspecto el menos comercial. San Martín y Bolívar no eran peruanos, nadie le solicitó que viniese, a excepción de Bolívar, que lamentablemente algunos políticos del Congreso le van a pedir que venga al Perú para darnos la independencia que San Martín, entre comillas, no había podido concluir. ¿Hubo intereses económicos de Inglaterra? ¿Hubo respeto a la propiedad privada? ¿Realmente fue una libertad la que nos dieron? ¿O qué estuvo detrás realmente de la independencia del Perú? Esto era una pelea de egos entre San Martín y Bolívar, que se va a ver reflejada en la reunión de Guayaquil el 27 de julio de 1822. Esto y mucho más, hoy te vamos a explicar en este video que ha sido preparado, en conjunto con Carla Colunge, que pone la voz a este interesante reportaje. Así que sin más preámbulos, te invito a poder disfrutarlo. Pero antes, quiero invitarte a apoyarnos a través de esas cuentas que dejaré aquí abajo, Yape, Cuenta del Banco, CCI, y de esta manera seguir produciendo videos como este, elaborando videos muy bien, muy bien detallados, para que más peruanos puedan ilustrarse de la verdadera historia del Perú. ¿Por qué el socialismo, cuando se ha intentado dar, desarrollarse espontáneamente, como dices tú, yo no creo que sea espontáneo, yo creo que es obligatorio, es contra la voluntad de los pueblos peruanos, ¿por qué no ha llegado nunca el comunismo? El saqueo de los libertadores. El 28 de julio de 1821, San Martín proclamó la independencia del Perú por segunda vez. Esta vez, en Lima. La primera había sido en Guaura, el 27 de noviembre de 1820. Luego, el 9 de diciembre de 1824, en la Batalla de Ayacucho, el dictador Bolívar, sin haber participado en el enfrentamiento militar, vence a los españoles que aún permanecían en el país. Batallas por aquí, bombazos por allá, viajes, campañas, buques, misiones y más, todo suena genial, pero ¿quién pagaba todo este gasto? ¿De dónde salía el dinero para financiar toda la guerra? El historiador Alfonso Quirós, en su brillante obra Historia de la corrupción del Perú, nos detalla que los crecientes gastos militares exigían que las autoridades impusieran préstamos públicos voluntarios o forzados a los ricos comerciantes y a la nobleza de Lima, dispuestos a todo para conservar sus privilegios. Más adelante, agrega, la escasez y la guerra empujaban la moral y honestidad de los oficiales militares a su límite. Al inicio de la guerra, la plata para financiar no solo el armamento del ejército libertador, sino también los privilegios de los oficiales salían de los bolsillos de los comerciantes, personas que se dedicaban a abastecer a la población con productos de mejor calidad a un mejor precio. ¿Qué libertad hay en la imposición por parte de extranjeros a los que nadie llamó? Por muy duro que pueda sonar lo que en estas líneas relato, es la verdad que se nos ha ocultado. San Martín y Bolívar vinieron al Perú para ganarse el premio mayor que daba la campaña de independencia americana. Nueva Granada, el Virreinato del Río de la Plata o la Capitanía General de Chile no eran nada sin la independencia del Virreinato del Perú. No lo hicieron por un clamor indígena, ni porque les incomodaban los galones que la corona española les había obsequiado. Los intereses eran principalmente egocéntricos, sin dejar de lado, y hay mucha evidencia de ello, las ambiciones de Inglaterra por romper el monopolio comercial de España. Ambos libertadores sirvieron a los intereses británicos, pero principalmente a la masonería. No en vano, 64 plazas importantes del mundo llevan el nombre del dictador venezolano, incluso la estatua de San Martín en el centro de Londres. Masonería, ingleses, capitales, comercio. En ninguna parte hay realmente un clamor por parte de la ciudadanía del pueblo para liberarse de un yugo español. En realidad, los grandes generales libertadores de la independencia de los pueblos americanos habían sido en su momento engalonados por el ejército de español. Se habían peleado guerras a favor de España, que ahora se encontraban en contra de ella. En realidad, la masonería tiene mucho poder y estuvo involucrada directamente, lamentablemente, en la independencia de los pueblos americanos. Aquí no hubo un deseo de los independentistas, de los patriotas, de liberar al pueblo andino o al pueblo autóctono de un yugo español. Aquí lo que hubo principalmente fue una lucha comercial, un poder de egos, un poder económico. Habiendo dejado en claro que los libertadores no fueron realmente libertadores genuinos, veamos el aspecto económico de nuestra independencia. En el periodo de 1821 hasta 1822, San Martín y Bernando Montiagudo expropiaron y dilapidaron a la élite mercantil y económica de Lima, sin alcanzar la independencia, bajo el pretexto que venían a darnos una libertad que no habíamos solicitado. Se robó, se expropió, se incautó, se maltrató al comerciante, se castigó el emprendimiento. Se confiscó caudales y otros recursos para organizar redes locales de espionaje y operaciones encubiertas. Algunos peruanos indignados protestaron contra lo que consideraban era la ambición ilimitada de Montiagudo, que había puesto su mira en las fortunas privadas. La ambición de los saqueadores fue desmedida. Utilizaron la libertad para atropellar otro derecho fundamental del ser humano, la propiedad privada. Montiagudo dio inicio a una política de secuestros que marcarán la tradición peruana sobre el derecho de propiedad, abriéndole paso a las exportaciones inspiradas en fines políticos. Gracias a este inicio, hoy podemos ver que pululan políticos que han heredado esas costumbres delincuenciales, las del robo de la propiedad privada por el resentimiento. Montiagudo confiscó con el pretexto de españoles malos patriotas buenos. Hoy los socialistas repiten el mismo discurso dialéctico. Ricos malos, pobres buenos. Frente al saqueo incontrolable, los comerciantes nacionales y extranjeros frenaron sus inversiones por temor a ser expropiados. Haciendas jesuitas también fueron robadas. Dato común en este proceso histórico particular, hubo, sin duda, un ensañamiento contra la Iglesia Católica. ¿Qué tipo de independencia es aquella que en pos de la libertad se atropella a la propiedad privada? Que en pos de una libertad que, repito, insistimos, no pedimos, no solicitamos, no clamamos, no urgimos, porque en Lima nunca se levantó una rebeldía en audiencia contra los españoles, como si se habían levantado en otras partes, no solamente del Virreinato del Perú, sino también en Nueva Granada, o el Virreinato del Río de la Plata o la Capitanía General de Chile. Más allá de esto, ¿qué libertad se te da atropellando arbitrariamente la propiedad privada? Y dejando como antecedente injustificable, más adelante, el atropello, las expropiaciones, los confiscos, como se están dando en la actualidad. Son estos libertadores o pseudo-libertadores que dejan una herencia de expropiación a los actuales políticos en América Latina y principalmente, lo digo con mucho lamento, en el Perú. El dinero recaudado en tan vil práctica era repartido entre los héroes militares más representativos. Algunos de ellos, Antonio José de Sucre, Bernardo O'Higgins y Rufino Echenique, claro. A los grandes y valientes líderes se les tenía que premiar con grandes cantidades de dinero por tan noble acción que, repito, no habíamos pedido. Tomás Cochrane se apropió de las reservas de plata que habían sido acumuladas durante el gobierno del protectorado. Más adelante, Simón Bolívar y José Faustino Sánchez Carrión se vengaron de los traidores que se habían refugiado en la fortaleza del Real Felipe. En el periodo de 1824 a 1825, confiscándole sus bienes y propiedades, como siempre, aludiendo una justicia que solo ellos consideraban real. Para colmo, en 1826, el Congreso de la República del Perú le obsequió al dictador venezolano un millón de pesos por su participación independentista. Alfonso Quirós nos dice lo siguiente. En la práctica y en los términos políticos, Bolívar y su fiel mariscal José Antonio de Sucre formaron a la primera generación de caudillos andinos en el arte del financiamiento abusivo de las Fuerzas Armadas. Bolívar aplastó a los líderes de inspiración liberal y usurpó el poder constitucional. El cónsul norteamericano William Tudor tildó de crueles rapaces carentes de principios e incapaces a los emancipadores. Recordemos que por aquellos años no existía el Banco Central de Reserva del Perú como hoy, que tiene el monopolio de la impresión de papel de moneda. Este fue creado en 1922 en el segundo gobierno de Augusto Beleguía. Por ende, a inicios de la República, cuando los libertadores exigían cupos a los comerciantes, estos firmaban obligados emisiones de billetes sin respaldo, lo que desprestigió los préstamos al reciente Estado peruano. Pues bien, el Perú, como lo conoces hoy, independiente, nació con una deuda virreinal de 14 millones de pesos, más los 7 millones adicionales a inicios de la República, préstamos exteriores del nuevo Estado peruano. Cuando se cansaron de saquear la propiedad privada nacional, de imponer cupos a los comerciantes, de destruir la inversión privada, de castigar el emprendimiento, los saqueadores empezaron a endeudarse en pos de la siempre soñada y nunca alcanzada independencia. A pesar de nuestra pésima reputación, se lograron conseguir préstamos en Londres entre 1822 y 1825, los mismos que fueron declarados impagos casi inmediatamente. Estos préstamos lo consiguieron funcionarios y diplomáticos peruanos que aprovecharán la confianza para cobrar altas coemisiones. En síntesis, de dos préstamos realizados en Londres de más de 1.800.000 libras esterlinas, el 50% del dinero se fue en comisiones, trámites, burocracia e intereses adelantados. Alfonso Quirós realiza un excelente resumen de esta situación en Historia de la corrupción del Perú. En teoría, y al igual que en la época colonial, los funcionarios del gobierno seguían estando sujetos a los juicios de residencia y a pesquisas, que buscaban explícitamente evidencias de fraude y sobornos. Robo, expropiaciones, saqueo, militarismo, caudillismo, corrupción y amplias coemisiones fueron los verdaderos motivos de nuestra independencia. Pues bien, así se llevó a cabo el proceso independentista en el Perú. Estos fueron los verdaderos motivos que llevaron a los libertadores a venir al país sin haberselo solicitado. Se saqueó la propiedad privada, se atacó la iglesia, se atacó a los comerciantes, se prestó dinero y no pudieron pagarlo. Terminaron saqueándole acerca del Estado, el Congreso de la República, bastante franelero. Terminó obsequiándole más de un millón de pesos, no solamente a Bolívar, sino a los hijos de Bolívar, que fueron bastardos porque no los pudo firmar. Y muchísimas, muchísimas cosas más que lamentablemente en la época escolar no nos cuentan. Este video es importante que lo puedas compartir, que lo puedas difundir. Es importante conocer el pasado para no volver a cometer los errores en el presente. Si entendemos realmente que la libertad, la propiedad privada y la vida son los elementos principales de la existencia de una sociedad y así poder vivir correctamente, pacíficamente, entenderemos entonces que el futuro del Perú tiene que ser liberal. Este es un video que les ofrezco con mucho cariño, que lo hemos elaborado Carly y yo. Si te gustó, puedes dejar tu comentario, compartirlo, pero también dejar aquí, en este video, te dejo los números de cuenta para aquellos que nos quieran apoyar con un tapé, un traspaso económico, voluntario, obviamente, y no como en el proceso de la independencia. Mi nombre es Coro Juarte, conmigo será, hasta una próxima oportunidad.